la jornada está rara y también tranquila en las bolsas europeas el ibex 35 a estas horas se anima y se revaloriza medio punto porcentual y se mantiene por encima de los 9.000 puntos pero es verdad que en cualquier momento vuelve a ponerse plano luego a subir ligeramente a caer moderadamente todo movimientos leves movimientos tranquilos tanto en el selectivo español como en el resto de plazas del viejo continente y con la sensación de que los inversores prefieren seguir cotizando las noticias positivas seguir avanzando poco a poco que darse por enterados de las noticias negativas cuáles son esas noticias negativas pues las que generan incertidumbre en españa la incertidumbre está en el ámbito político cada vez va a más cada vez son más los informes de analistas que llegan alertando de españa como un problema ahora para europa y los inversores se mantienen pendientes de lo que pueda ocurrir especialmente este viernes cuando está previsto que pedro sánchez anuncie un adelanto electoral sin embargo de momento el ibex 35 se mantiene relativamente impasible ante toda esta incertidumbre es verdad que la política nacional nunca ha tenido especial impacto en el selectivo español pero es verdad que están ocurriendo muchas cosas que no se puede descartar este impacto y vamos a ver lo que ocurre especialmente a partir de mañana cuando se anuncie ese adelanto electoral también hay otros elementos que generan incertidumbre como esas múltiples votaciones en el parlamento británico que hacen muy complicado seguir el proceso del brésil hoy se van a votar nuevas enmiendas habrá votaciones también a finales de mes en cualquier caso ahí está el ultimátum no prácticamente el ultimátum de la unión europea a teresa mey hay que llegar a un acuerdo y si no está la opción del brésil duro seguimos pendientes de este aspecto y este aspecto continúa generando muchas dudas en el mercado y también está el tema de las relaciones comerciales entre china y eeuu puede resultar repetitivo pero es un tema muy importante esta semana con negociaciones especialmente relevantes ahora a principios de semana que parece que se hacen en un marco optimista porque donald trump parece dispuesto a ampliar el plazo del 1 de marzo el plazo límite para que aumenten los aranceles sobre productos chinos a ampliarlo en 60 días luego está el ámbito empresarial hoy se han publicado muchos resultados relevantes todos ellos fuera de españa en europa tenemos que hablar de credit suisse el banco ha comunicado un beneficio neto anual de 2.100 millones de francos suizos es la primera vez que entra en beneficios desde 2014 commerce van también anunciado beneficios con una ganancia de 113 millones de euros en el cuarto trimestre y airbus ha anunciado también sus resultados de 2018 del cuarto trimestre pero la noticia en airbus es que ha comunicado que va a dejar de producir el a 380 debido a que las compañías que lo demandaba han reducido sus pedidos y ya no le compensa a estas horas los futuros estadounidenses están subiendo un 0 2% 0 3% aproximadamente ayer vimos subidas en wall street también moderadas subidas moderadas en asia igualmente ya les decimos las bolsas van piano piano avanzando